Los maestros de Matamoros no temen a ser evaluados, ya que su propósito es mejorar la calidad educativa en la ciudad. Así es como lo dio a conocer el coordinador del Magisterio en Matamoros, Naid Jancho Ibarra. La instrucción precisa de la maestra Eroester Gordillo Morales y del profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, aquí en Tamaulipas, es ponernos a la altura de una calidad educativa. Por lo que lo manifestó la maestra, lo ha manifestado el profesor Arnulfo, no estamos en ningún momento sacándole la vuelta ni temiendo nunca a una evaluación los maestros, menos aquí en Matamoros, hablo por lo que nos representa, el profesor Arnulfo nos ha dado la indicación de dar lo mejor de cada uno de nosotros en las aulas, en los programas, puesto a que le estamos apostando a una calidad de la educación, a una alianza por la calidad educativa que nació de nuestra propia organización. Y por ello quiero decirte que cómo vamos a temerles, al final de cuentas, pues todos los días estamos también sujetos a una evaluación que es la más crítica y es la más viable de los actores que viven, que son los padres de familia. Todos los días estamos sujetos a esa evaluación. ¿Por qué temerle una evaluación que sabemos que es la que nos pertenece y es la que tenemos que tener en el sentido académico? Y lo hacemos, porque la propia Secretaría manda por medio de los supervisores y jefes de sector a sus asesores técnicos y a los mismos jefes de enseñanza en el nivel de secundaria a tener continuamente esta evaluación. Entonces, por lo que respecta a la pregunta, quiero decirte que no le tememos a ninguna evaluación. Estamos prestos y sujetos a esta evaluación, siempre y cuando en los convenios mismos que señale la propia sección 30 del profesor Arnulfo con el Secretario de Educación.